Categoría Categoría. Te va a permitir guardar y ordenar las preguntas que más tarde vayas a utilizar en tus exámenes. Por ejemplo, si vas a crear preguntas de tema 1, podrás crearte una categoría con el nombre tema 1, para guardarlas y así tenerlas organizadas. A continuación, vamos a explicar cómo crear una categoría. En primer lugar, debes dirigirte al icono con forma de engranaje y seleccionar en el enlace Aún más. Al final de la página, selecciona el enlace Categorías. Como ves, por defecto tendrás una categoría creada en la asignatura. En la parte inferior aparece la zona para crear tu nueva categoría. Dirígete a la misma y selecciona dónde la quieres crear indicando la categoría Padre. En la categoría Padre, debes especificar si es una categoría dependiente de otra o si por el contrario es una categoría nueva independiente. En este caso, selecciona del desplegable la opción Superior, especificando así que quieres que sea una categoría nueva independiente. A continuación, indica el nombre que quieres que tenga tu categoría, en este caso pondremos Tema 1, y pulsa el botón Añadir Categoría. De esta manera, se ha creado una nueva categoría vacía, independiente del resto de las categorías, llamada Tema 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!